Que linda música Cuando te aman con sinceridad Si, muy muy bonita Te amo con sinceridad Con dolor de mi corazón No me dejes, no me abandones Quiereme como yo te quiero a ti Paso señor Martel Solo una vez Es que esa música A mi me llega hasta lo más profundo Porque es Que penetra el amor puro El amor sincero No son como las canciones de ahora Por cuanto me lo das Y que por 20 pesos Y que perreo Y que cuco y no se que tanto Cuanto por mi cuco Y que levanta la cortina Y que el viejito Ahora sale una canción De banda Ves como la gente Compra esos discos Venía escuchando una canción De que chúpame para arriba o para abajo Pero no es lo que la gente piensa Claro, claro Exactamente O sea que chúpalo arriba Chúpalo para abajo Chúpalo para arriba Chúpalo para abajo Digo que tipo de canción Y a Yaro le encanta Ese tipo de canción Una chupadera tremenda ¿Cómo va la canción Yaro esa de chúpala? Una álgame Dios Yo no sé No si sabes No si sabes Es el mero mero aquí Es el mero mero Y la gente que está vendiendo discos Si, si Que triste Está como lo de los morsos De las bototas Hasta las narices Las puntas hasta las narices Que es para rascarse los ojos O las orejas ¿Sacarse el moco? Oye, no se puede caminar con eso Fue una tienda de mediciones Yo no puedo venderlas Este, porque nadie me las está comprando O sea, es que no puedes caminar Con eso en la calle No puedes O sea, el que inventó Eso está retrasado mental Es que cualquier cosa Ya que se invente Sino martelilla Todo Es difícil Habla, habla Calla para siempre No, pero eso es como moda Para los videos y los bailes Si, si Pero la gente no lo ve así Lo que la gente lo mire ya Como, ok Si ellos lo usan Vamos a usarlo nosotros Yo la verdad nunca las he visto No he visto a nadie De verdad No, no, no Yo tampoco Bueno, sabes que Concursos de radio Nos enlazamos con una radio digital En México Y fíjate que si Ellos tenían unos videos ahí Me los hicieron llegar Y no sé No me dan ganas de ponerlos En el sitio de nosotros No, no, no O sea Son cosas que no me gusta promover Y le vas a sacar el ojo a alguien ¿A quién tenemos, Yaro? Raúl, Lupe Lupe, Lupita Ahí está Lupe Lupe Buenos días Buenos días, Lupe Buenos días Ya es miércoles, eh Nueve de mayo Babalú Una y media ¿Qué pasó, Lupita? No, le estaba preguntando De la fruta de la guanábana Ajá, guanábana Sí, porque yo la compré Pero es congelada La que he comprado Ajá Sí, pues la venden Aquí en una tienda Ok Lupe, le voy a decirme No sirve congelada Porque le mata Le mata Las propiedades Exacto No puede Hija, pues la palabra Lo está diciendo Mija Aunque sea refrigerada Todo lo que sea refrigerado ¿Me entiendes? Ya tienen condimento Ya tienen un CBP ¿Me entiendes? Son como las paletas ¿Me entiendes? Ajá Ya se pierde Se pierde todo el factor Tiene que ser orgánica Este O si no Hay varias formas ¿Ok? Ajá ¿Y en cuánto te vendieron La refrigerada? ¿En cuánto? Sí Ah, mis paquetes Vienen de una libra Ajá No tengo Y no Lo compré por uno Y algo Ah, pero eso no sirve Si no Exacto Ahora, ¿cómo lo preparaste? No, ya viene molida En el paquete No, ya más Más propiedades No, peor Peor No, ya Ok Mira Esta llamada es para que tú aprendas Y tú vas a aprender esta llamada Ok Hay un error muy grande Que mucha gente no entiende Ok Contéstame a la sin mentira Y con honestidad Ok Sea honesta ¿Leíste las instrucciones atrás Lo que contiene? ¿Sí o no? Ah Pues lo leí una parte Entonces ¿No lo leíste? No Thank you No todo lo leí Gracias Por eso estamos como estamos Lupe Porque compramos cosas sin leer Atrás Sí Todo lo que está empaquetado Tiene un letreo que dice Que La Eh Se va No Hasta me perdiste Cuando la llamada se me perdió la palabra Me dice El conservador Sí Tiene Ajá Ok Tiene mucho Mucho Ok Ya el conservador Le mató Lo natural A la fruta Oh Para conservarla ¿Cómo? Para Exacto Exacto Todo lo que se ha procesado Ya sea en bote O en bolsa De fábrica Ya automáticamente Le mezcla Esto mira Esto es como la Como el jugo de naranja El jugo dice afuera 100% natural Mentira Si abajo dice 100% Pero en letra chiquita dice Concentrate Concentrado Eso no es original Ese es falso Aunque diga 100% original Si dice la palabra Concentrate O concentrado Ese jugo de naranja Es falso No es original Es verdad Ok Entonces Esa guanábana No sirve No Dice water Atrás Ok Ahí lo tienes Está en la mano Si A ver Léemelo No importa El tiempo Te regalo el tiempo Tú paga el tiempo No hay que Tu llamada Me sirve como Para que la gente No que hagan trampas Ajá Si Pues dice aquí Todo lo que tiene Saturado En grasa Y No Léeme abajo Dice ingredientes Ingredientes Dice nomás Guanábana Purpa Ingredientes Purpa de guanábana Es todo lo que dice Ok Ahí tiene dos mezclas Ajá Dice Ok Hay dos mezclas Para mezclar dos mezclas Tienen que ponerle agua Ajá ¿Correcto? Si pues No sé Porque está congelada Viene el paquete Congelado Ok Corazón Ajá Léele arriba Y vamos a crear un CVP Bueno el punto aquí es que Para que haga pronto Eso es No sirve ¿Ok? No Dice batido Agua fresca Nomás dice No Es pulpa nada más Pero no Lleva agua Lleva agua Pero no es pulpa natural Y tienen que poner azúcar Tienen que llevar preservativos Para mantener No no Eso es cochinado Exacto Porque yo me lo he comido así Y sabe como Dice 100% natural Porque su mente Porque su mente ya está programada Por eso Por eso Es como cuando se toma una aspirina Cuando usted le duele la cabeza Y tómate una aspirina O sea usted ya se está programando Prácticamente la mente Y puede decir Ah me curé la aspirina Exactamente No Los dolores de cabeza se van Alejándose del estrés Dejando de pensar en los problemas En las presiones En todo lo que usted tenga Ajá Así Se cura naturalmente Los dolores de cabeza Por eso yo no sé Por qué la gente Siempre acude a las aspirinas Se dañan más el estómago Exacto Sí 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 pues esta yo la compré Aquí en la tienda Y tenía la danza Y yo la he comido Pero así sola Con el yogur Viene así molida Ajá No, yogur Lupe mire Dígame Venga visítenme personalmente Y hablamos ¿Qué te parece? ¿Ahí? Venga visítenme personalmente Y hablamos ¿Qué le parece? Ok ¿Tiene mi dirección? Ah no Apúntela Sí porque venga Yo le doy Yo le doy Un poco de guanábana A ver qué hacemos Porque me dieron Unas pastillas También de guanábana Concentrado Pero ¿Y qué te dije yo? La palabra Concentrate No sirve Sí porque tiene Unas pastillas Yo no me he tomado Ni una Me tomé una Y me sentí mal Pero entendiste La palabra concentrado ¿Qué significa La palabra concentrate Concentrado ¿Qué es? A ver dime Como el jugo Cuando lo viene Y se vende naturalmente Exactamente Además es puro concentrado Es la baba de la naranja La cáscara Nada más Se llama la pulpa Nada más Exacto Yo ando buscando La fruta La natural Y nomás la venden En ciertos lugares Mija Porque en Estados Unidos Casi no hay esa fruta No hay Es de Brasil ¿Verdad? Mija Esa fruta también Se da en México También Sí En lugares costeros Ok Bueno Mija Verónica Te va a dar mi dirección Ok No te vayas Quédate en línea Te iba a decir Porque a mí Me van a dar quimo Mija Estoy pensando Van a ser tres Nomás Tres secciones Pero No quiero hacerme eso Lupita del alma Corazón Sí Visíteme Ajá Visíteme ¿Cómo supiste de la guanábana? Yo ya había mirado En el internet Ajá Tienen ahí Este Por internet Ajá Y un sobrino Nos dijo Que es un periódico Ajá Mejor Diez mil veces Más Mejor La guanábana Que la química Ahí te va Ahí te va Ponle atención Sí Le 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 Ponle atención Mira Que ha tenido Te va a leer A la audiencia Como ha ido La guanábana Que ha tenido No te vayas Léele un poquito Alfredo Para que sigo La guanábana Bueno La guanábana Es Prácticamente Dice Voy a leer Este pequeño párrafo Que dice Sí Dice Hoy en día vivimos En un mundo De veneno naturales Contaminantes Artificiales Y ambientales Que junto a un régimen Alimentación adecuado Y otros hábitos dañinos Tales como el alcohol El tabaco Etcétera Pueden conducir A la debilidad De nuestro cuerpo Para protegerse De sí mismo De bacterias Viruses Sustancias químicas Y otros factores alternos Provocando algunas enfermedades Por tal razón Un régimen alimenticio Equilibrado Sin duda Es uno de los factores Más importantes Para mantener Los diferentes sistemas De nuestro organismo saludable Más que nada Prácticamente La guanábana Es una fruta Considerada una fruta Prácticamente Que elimina Y ayuda Para el cáncer De pulmón Del mama Páncreas Riñón Hígado Colón Y próstata Y también Es muy buena Para ese tipo De tratamientos Ok La guanábana Es una terapia natural Que no causa Náuseas Extrema Ni pérdida de peso O del cabello La guanábana Protege el sistema Inmunológico Evitando las infecciones Mortales La persona Se siente más fuerte Y más saludable Al comer Guanábana La fuente De la información Es fascinante Porque La guanábana Destruye Células malignas En 12 tipos De cáncer Los compuestos De este árbol De guanábana Demostraron Actuar 10 mil veces Mejor Retardando El crecimiento De las células De cáncer O lo que le llaman El dramecin Una droga quimioterapéutica Que usan Los doctores Ok Así que Cuidado Porque la quimioterapia O adrimicin Puede matar Las células buenas Así que Tengan mucho cuidado Con la quimioterapia Ok Si Es lo que Es lo que hacen ellos Ok Bueno Lupita Entonces Que atenien Esquí visitame Verónica te va a mi dirección Y ahí hablamos personalmente Ok Bien Vamos ahora con Raúl Con sus pulmones Raúl buenos días Raúl Si si te escucho Hola buenos días Raúl Buenos días Raúl dime te escucho Si Te hablamos para saber Eso de lo que tienen Del sistema pulmonar Si Tu tienes problemas Con los pulmones Tu fumas Si No te escucho muy bien Si no Es que como Estoy manejando Por eso tal vez A lo mejor No me escuchas muy bien No pues tienes que pararte Para el sistema pulmonar Si Tienes que pararte Para poder platicar Para tu automóvil O tu trailer O tal ¿Manejas un trailer O que manejas? Un trailer Un trailer Ok Bueno Es bastante difícil Que pares Ok Mira Si tu Dale tu información A A Verónica O a Ángel O a Yaro Y tienes que venir En persona Para que hablarte Un poco De la lista Para los pulmones Ok Ok Gracias Ok Quédate en línea Bien Este Si vamos Un saludo A todos los traileros No me queda que se encuentre Ok Entonces ya saben Donde es este Chelo Silva La persona que nos marque Y diga Donde es Chelo Silva Le vamos a psiquiar Un disco De larga duración De Chelo Silva No la confundan Con Paquita La del barrio Porque nunca Se va a comparar Paquita A Chelo Silva Esta señora Un par descanse Porque ya murió Al final Pues el alcohol La venció Y ya tomaba bastante Y una de las cantantes Como Mara Luisa Landín No sé Tenemos algo de Tenemos algo de Mara Luisa Landín Algo de Están Cantantes Que me encuentran mucho Están Hay otra cantante Que se llama Que son tantos cantantes Que me encantan A mí Es de esa época Época de Javier Solís Época así Tantas canciones Hay un correo electrónico Señor Martel Que nos dice Que Juan López Nos escribe Desde Mexicali Dice que Ella es Del Distrito Federal Equivocado Ok Ahí está Equivocado Una pausa más Y ponemos la primer canción Hasta que la gente La tiene De donde era Chelo Silva Díganos Si lleva un disco De más de 20 canciones De esta cantante Que dejó historia En nuestros Mundos Modernos De más de 20 canciones De más de 20 canciones